Está finalizando el partido entre Guarani vs Emelec, pues esta es la copa sudamericana y se enfrenta a estos equipos en el partido de fase de grupos, grupo B, jornada 3 de 6, y el resultado por ahora está 1 a 0 a favor de Guarani. Pero aún falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos, puede que Guarani lo aumente o Emelec lo empate. El próximo partido de Guarani será entre el que esportivo albuqueño este sábado 6 por la apertura de Paraguay por la jornada 6 de 20 minutos, ¿vale? Aquí claramente se ve que el primer gol entraría a los minutos ya en el silencio, porque en el primer tiempo quedarían 0 a 0 y en el segundo tiempo anotaría aquí a los medios estándares de Guarani a los 60 minutos, pero a los 80 minutos anotaría casi, ¿vale? Conmigo, no, aquí vamos a ver las técnicas del partido, en estado superior, todo eso. Aquí claramente se ve que el reconstruido estaba, no tan super, estaba Guarani, y en el que estaba tenía 47%, Guarani tenía 53% casi por año, ya que el partido estaba para cualquiera, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo video, cuídense y bendiciones a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!